Hola, emprendedores. ¿Cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. Si quieres aprender a generar 100 dólares al día con marketing de afiliados y Hotmart, este video es para ti porque te voy a mostrar todo. Te voy a mostrar cómo promocionar, te voy a mostrar qué producto elegir, te voy a mostrar las ventajas, te voy a mostrar algunas desventajas, te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para poder generar ingresos con Hotmart. Hotmart es una de las plataformas más grandes que hay en el mundo del español y el portugués de marketing de afiliados. Y es una muy buena oportunidad, te voy a mostrar qué es lo que realmente hoy en día las lleva en Hotmart y cómo promocionar productos que realmente valen la pena. Te voy a mostrar un programa que yo uso y que me ha generado muy buenos ingresos. Te voy a mostrar un montón de cosas que te van a ayudar a entender la plataforma por dentro y empezar a promocionar hoy mismo. Pero ojo, lo más importante es que empieces a aplicar y te empieces a equivocar. Muchas de las cosas que te voy a explicar quizás no te van a quedar claras y vas a tener dudas, pero lo importante es que empieces aunque tengas dudas. Así que espero que este video sea de utilidad y si es tu primera vez en el canal y encuentras que este video te entrega valor, por favor suscríbete. Agradezco mucho que estés acá, dame un me gusta y lo más importante déjame tu comentario para saber qué te pareció el video. Así que ahora vamos a lo que nos convoca. Bueno, aquí estoy de vuelta y te estoy mostrando la página inicial de Hotmart. Es hotmart.com si tú estás en cualquier país, excepto en Venezuela y Nicaragua, en donde Hotmart no funciona, tú vas a poder ingresar a esta plataforma. Y si vas a entrar, vas a llegar aquí, en donde vas a tener un montón de programas que te van a ayudar. Ahora, ¿por qué Hotmart? Primero, porque Hotmart es una plataforma que está en todos los países de Latinoamérica y está creciendo fuertemente. De hecho, ellos compraron un sitio, si mal no recuerdo, que se llama Skillshare y están entrando también en el mercado americano. Bueno, hay un montón de productos en español. Los productores de Hotmart, en su gran mayoría, están enfocados en el mercado en español y obviamente en portugués, porque Hotmart, si ustedes no saben, es de Brasil. Y por lo tanto, tiene un montón de beneficios. En esta plataforma hay un montón de cursos, pero siempre hay que entender qué tipo de producto promocionar. Hay que buscar productos que sean ganadores. ¿Qué significa un producto ganador? Un producto ganador tiene que tener algunas características. Primero, en mi opinión, tiene que generarte ventas de una manera en que no tengas que vender demasiadas para poder generar un ingreso online que valga la pena. Es decir, tiene que ser high ticket. Y en ese sentido, hay algunas como esta, por ejemplo, Seminarios Online, es una de las buenas opciones. Y otra opción que es muy buena, que yo recomiendo, es Afiliados Pro, que yo por cada venta me gano alrededor de 107 dólares. Es decir, por una venta, ya me gané 100 dólares. Es decir, con 30 ventas al mes, tengo 3.000 dólares al mes. Lo cual es bastante, bastante bueno. Otra cosa súper importante, es que aquí en Hotmart, los productores te dan bastantes opciones para poder promocionar. Pero hoy en día, una de las cosas que más se usan en el mercado latino y que he visto que está funcionando muy bien, son los chatbots, de lo cual vamos a hablar más adelante. Así que quédate con lo que te voy a mostrar ahora. Pero una pregunta que siempre me hacen también es, Eduardo, ¿y cómo pagan las comisiones? Bueno, Hotmart tiene varias maneras, pero una de las maneras que Hotmart tiene es, por ejemplo, ver lo de las comisiones y te pagan por medio de Pioneer. O según el país donde estés, te pueden depositar directamente a tu banco. Personalmente, yo uso Pioneer. Y una vez que tú usas Pioneer, te van a ingresar el dinero, pero ¿cómo lo vas a sacar? Cuando te mandan el dinero a Pioneer, una de las herramientas que vas a tener que usar es RTM. Con RTM vas a poder retirar el dinero. Desde Pioneer a RTM y de RTM a PayPal. Hay videos en YouTube que te pueden enseñar cómo retirar el dinero de Pioneer con RTM. La RTM es A-I-R-T-M. Se escribe A-I-R-T-M o A-I-R-T-M. Y ellos te van a ayudar a sacar el dinero que tú recibas a Pioneer por medio de Hotmart. Ahora, registrarse en Pioneer es gratis. No te va a costar nada. Y esto va a no cobrar una pequeña comisión, probablemente por hacer la transacción. Pero está bien, es parte del negocio y tiene que ganar algo también. Ahora, ¿cómo funcionan las comisiones en Hotmart? Muy simple. Supongamos que el producto vale 99 dólares. Ya, vamos a sacar el cálculo ahora. Si el producto vale 99 dólares al público, ya, Hotmart de inmediato se queda con el 10% de la venta. Es decir, si costó 99 dólares, lo disponible, lo que en Hotmart se queda es 9 dólares con 90 de inmediato. Entonces, te quedan 99 menos 9 con 90. ¿Cierto? 89.01. Eso es lo que te queda disponible. Y después de eso, va a haber la comisión. Generalmente, la comisión es entre el 50 y el 80%. Supongamos que el producto que tú estás promocionando te da el 50%. La comisión va a ser 44, casi 45 dólares. ¿Cierto? Por ejemplo, este producto de Afiliatum vale eso y eso es lo que recibes de comisión. Yo he promocionado a Afiliatum. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo promocionar? Siempre recomiendo promocionar productos que tengan unas buenas páginas de venta. Eso es primero. Y segundo, que no tengas que vender tantos productos para generar una comisión decente. 50 dólares está bien, pero por ejemplo, Seminarios Online te pagan una comisión de 367 con 60 dólares cada venta. ¿Eso qué significa? Que por cada venta que haces, con 10 ventas al mes, estás generando más de 3.000 dólares mensuales. Y eso es una gran ventaja. Otra cosa muy buena es que Seminarios Online es un producto ganador. Lo mismo, Afiliatum. Y el producto que yo promociono, producto que yo soy afiliado y que yo promociono, se llama, que promociono mayormente, se llama Afiliados Pro. Y también es un producto ganador. Ahora, Afiliados Pro va a cerrar sus puertas ahora el 29 de enero. ¿Por qué? Porque van a hacer algunas modificaciones, van a mejorar el producto. Y eso significa que te quedan solamente dos días para comprar el producto. Hoy día y mañana, si tú quieres ingresar a este producto. Y las ventajas de Afiliados Pro es que la comisión que yo obtengo por cada venta, debido a que vale casi 200 dólares, es de más de 100 dólares, 107 dólares. Ahora, aquí tengo algunas comisiones que yo he recibido, por ejemplo, por Afiliados Pro, 106,96, como el precio ha aumentado. De a poco las comisiones van aumentando porque el producto tiene más y más y más beneficios. Por lo tanto, algunas ventas he hecho y te puedo mostrar algunas cosas buenas. Yo compré Afiliados Pro, lo hice porque pensé que era un buen producto. Ellos me contactaron a mí para que los ayudara a promocionar. Dije, para promocionarlo, primero voy a comprar el producto y voy a ver de qué se trata. Me gustó, ¿ya? Y vi qué es lo que tenía. Y tenía muchas cosas buenas. Una de las cosas buenas, por ejemplo, es que ellos te enseñan cómo promocionar su producto por medio de chatbots. Y por medio de chatbots, la ventaja del chatbot es que tú vas a poder generar ventas en automático. Si tú quieres aprender a generar ventas en automático, usa chatbots. Tiene la ventaja de que necesitan relativamente poca atención, pero tienes hartos beneficios. ¿Beneficios como qué? Como que, por ejemplo, las ventas empiezan a caer en automático. Y puedes empezar a vender productos, por ejemplo, como estos que están acá. ¿Dónde está el producto que yo les quería mostrar? Estos productos que están acá, por ejemplo. Estoy esperando a que cargue. Si vamos a los productos más calientes. Este producto que es diseño y decoración con globos, por ejemplo, se vende muy bien porque se vende con chatbots y se vende en automático. Porque es un producto barato y puedes tener 10, 15, 20, 30 ventas en un día si aprendes a promocionar por medio de tráfico en Facebook. Si tú combinas chatbots y Facebook, en verdad es una herramienta muy poderosa. Y tienes que aprender a hacerlo. Y por eso te recomiendo, empieza primero a ver qué programa promocionar. Yo te recomiendo, en mi opinión, Afiliados Pro es la mejor opción. Y aquí vas a poder aprender cómo usar chatbots para generar ventas. Ya, también aquí te enseñan Facebook Ads. Ya, te enseñan cómo hacer tu anuncio. Facebook Ads Pro te enseñan cómo espiar a la competencia público, personalizada y similar, campaña de conversiones a main in chat, optimizaciones de presupuesto, soporte de Facebook, intereses ocultos, un montón de cosas que tú vas a poder generar y vas a poder aprender con este curso. Y estrategias de venta, por ejemplo, ventas efectivas con WhatsApp Business, cómo ser un buen afiliado, los molestos tickets de pago en efectivo. Todas estas cosas te las enseñan aquí y de manera que vas a poder trabajar bien con Hotmart. Y por eso yo te recomiendo que acá con Hotmart veas qué programa te gusta y aprendas a utilizarlo por medio de Afiliados Pro. Y luego empieza a vender programas como, por ejemplo, este de acá o otro programa muy bueno, este de porcelanato líquido y mesas encapsuladas, que se vende muy, muy bien y tiene una comisión de 46 dólares con 73 centavos por cada venta que tú hagas. Y con chatbots y Facebook Ads puedes ganarte 100, 200, 300, 500 dólares al día con este producto. Lo mismo con este de acá o con este de acá. Y son productos que la mayoría de las personas no pensaría que se vendan bien. Por ejemplo, Masterclass Edu Canino. No todas las personas saben que este producto se vende bien o que este producto se vende bien y que hay mucho interés y por eso está en los productos más vendidos. Entonces, si tú aprendes a generar eso, si tú aprendes a generar ventas con ManyChat y además con Facebook, vas a poder tener la opción de generar hartas ganancias. Y te voy a decir algo súper interesante. Si te das cuenta acá, generar 106 dólares de una sola venta es bastante interesante. Y no solamente vendió Afiliados Pro, sino que vendió otros productos como Chat Funnel, Afiliatum, Halfly Mates, Dominando Instagram, Hot Money. He vendido varios productos y por eso me quedé con Afiliados Pro porque funciona bastante, bastante, bastante bien. Así que espero que este video te haya gustado. Es una manera en que puedes generar ventas con Hotmart. Pero antes de irme, te quiero mostrar cómo generar también tráfico hacia Hotmart de una manera orgánica. Si vamos aquí, voy a sacar esto y voy a poner Facebook. Una manera muy buena de generar tráfico orgánico es por medio de los grupos de Facebook. Si vamos a los grupos y ponemos aquí, ganar dinero. Nos vamos a dar cuenta, pongo grupos. Nos vamos a dar cuenta que hay un montón de grupos de diferentes tipos. Y por ejemplo, este que tiene acá 60.000 miembros. Yo siempre estoy entrando acá y te vas a dar cuenta cuando entre acá. Por ejemplo, ganar dinero por internet. Rollercoin, gana Bitcoin jugando. Ahí hay una opción. Te damos la más cordial bienvenida. WhatsApp Group Invite. Sin referidos, ganas sin productos, sin recompras ni pagos mensuales. Si haces redes, ganas más. Pide información. Y aquí, por ejemplo, él está promocionando algún producto. Y aquí hay comentarios. Tú puedes comentar y poner tu link de afiliado en los comentarios. O simplemente puedes crear una publicación. Por ejemplo, acá están promocionando afiliados. ¿Ya? No hay problema en que este grupo, por ejemplo, puedas poner tus links. Como él lo puso acá y lo manda. Te lo voy a mostrar directo a su link en Hotmart. ¿A qué link lo manda? Probablemente al link de la página de registro. Entonces, para que las personas se registren. Por lo tanto, una opción muy buena es usar grupos de Facebook. Otra opción que a mí me gusta bastante es usar Quora. Si vamos aquí y ponemos Quora. Podemos buscar aquí en español. Vamos a buscar en Quora, por ejemplo, Hotmart. Y acá aparece pregunta. ¿Conoce la plataforma Hotmart? ¿Cómo ganar dinero en Hotmart? ¿Qué es Hotmart y Clickbank? ¿Qué es Hotmart? ¿Para qué sirve? ¿Qué es Hotmart? ¿Cómo registrarse en Hotmart desde Venezuela? ¿Por qué no logro ventas en Hotmart? Aquí hay un montón de preguntas sobre Hotmart. O lo otro es que, por ejemplo, acá. Marketing de afiliados. Marketing de afiliados. Y aquí hay un montón de preguntas sobre marketing de afiliados. ¿Qué tal les ha ido con el marketing de afiliados con Hotmart? Entonces, preguntas que las personas hacen. Aquí, por ejemplo, hay un pantallazo de una persona que tiene 517 dólares de ganancias. Por lo tanto, hay un montón de maneras de promocionar. Y para que ustedes vean la cantidad de tráfico que obtiene Quora, no es despreciable. Estamos hablando de casi 600 millones de visitas mensuales. Por lo tanto, es una manera real de poder promocionar tu producto. Ahora, si ustedes quieren otra manera de promocionar su producto, pueden ir a Instagram y crear una cuenta y empezar a generar tráfico. Como por ejemplo, esta es mi cuenta, ¿cierto? Mi perfil. Y lo que tienes que hacer es que vas a generar, postear cosas acerca de lo que a ti te interesa. Y luego vas a poner el link acá de lo que tú quieres promocionar. Y empiezas a llevar gente a sillas. Y para empezar a generar tráfico, te recomiendo empezar a seguir personas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas aquí a marketing digital y buscamos los hashtags, ¿cierto? Puedes buscar, por ejemplo, veamos este de acá. Y en este de acá, por ejemplo, tiene 2018 me gusta y 53 comentarios. Vamos a ver acá cuántas personas han comentado. Y lo que tú vas a hacer es que vas a ver a estas personas que te van a aparecer acá. Y las vas a seguir. Pero no puedes seguir a todas. Puedes seguir hasta 200 personas al día. Entonces, ponen 50 en la mañana o 75 en la mañana, 75 en el mediodía y 75 en la tarde. Y listo. Y vas a seguir a 200 personas al día. Todos los días. Y tu cuenta va a empezar a crecer. Que es lo que yo he hecho para llegar a los mil y tantos seguidores que tengo en Instagram. Que en verdad, de las cuentas, es la que menos uso. Otra manera que puedes generar tráfico es por medio de YouTube. En YouTube te va a costar al comienzo poder generar tráfico. Pero si empiezas a generar todos los días un video al comienzo, va a empezar a generar tu video, va a empezar a crecer. Tu canal va a empezar a crecer y va a empezar a generar 10.000, 12.000, 15.000 visitas diarias. Lo cual es harta gente que está viendo. Así que espero que todas estas maneras te hayan ayudado para entender cómo funciona Hotmark. Qué producto deberías comprar. Recuerda que Afiliados Pro va a estar funcionando hasta el 29 de enero. Luego se van a cerrar las inscripciones porque van a hacerle una mejora. Y luego las van a volver a abrir y todavía no sabemos cuándo las van a volver a abrir. Así que si quieres aprender cómo generar mil dólares al día. Porque eso es lo que Afiliados Pro te promete. Mil dólares al día. Todos los días. Empieza hoy. No dudes. Te voy a dejar aquí en la descripción del video mi recomendación número uno para ganar dinero online. También te voy a dejar el link para que puedas ir a Afiliados Pro. Y lo más importante. Suscríbete al canal. Déjame tus comentarios. Dale un me gusta a este video si te parece que te entregó valor. Y nos vemos en el otro video.